Me pregunta sobre los virus. Virus y bacterias están ahí, en todas partes. Forman parte de ti y de la naturaleza. Son constructores de la vida. Nosotros solo nos fijamos en que parece que nos hacen enfermar. ¿De verdad son los virus y las bacterias los que nos hacen enfermar? Los virus son códigos de información, código genético. Los hay dentro de ti y los hay ahí fuera. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Lo que tú llamas enfermedad es la manera en la que tu cuerpo está intentando encontrar otra vez el equilibrio. Te enfermas porque tu cuerpo no es capaz de adaptarse a los cambios. Tenemos que abrir un poquito la mente y dejar de buscar los culpables fuera. Nos enfermamos porque llevamos estilos de vida totalmente tóxicos. Vivimos hacinados en ciudades, rodeados de contaminación de todo tipo, de químicos, de ruidos, de radiaciones. Vivimos llenos de estrés, de incertidumbre. Estamos llenos de miedo. Miedo a los virus, miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarnos, miedo a la muerte, miedo a la vida. Vivimos sentados en una silla, contraídos, con las piernas cruzadas, interrumpiendo el flujo de la vida, de tu sangre, de tu linfa, de tu energía, totalmente estancados. Vivimos desconectados de la naturaleza, del sol, de la tierra. Caminamos con zapatos que nos aíslan eléctricamente de la tierra. No estamos al sol a las horas que necesitamos para generar vitamina D. Nuestras comidas están llenas de aditivos, de conservantes, de agrotóxicos. Llevamos ropas llenas de químicos y usamos productos de belleza que destrozan nuestras hormonas. Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que nos llenaría de entusiasmo y de vida. Mantenemos relaciones sociales con personas que no nos respetan, a las que intentamos simplemente agradar por no sentirnos solos. Vivimos vidas prestadas porque nos dijeron lo que teníamos que hacer y que ser. Estamos desconectados de nuestro corazón. Y si te pregunto, ¿qué sueñas? Tal vez tu respuesta sea, hace mucho que deje de soñar. Vivimos conectados digitalmente a los demás, pero no podemos abrazarnos ni besarnos. Estamos rodeados de radiaciones artificiales que invaden nuestros cuerpos sin que nos demos ni cuenta, rompiendo nuestra coherencia, que es la clave para la salud. Pero luego le echamos la culpa al virus y nos preocupamos por no estar expuestos a mucha carga viral. Como cuando un bebé se golpea con la mesa y alguien dice, ¡Mesa mala! Nos acostumbramos a echar la culpa fuera. Toma tu poder. La salud es cosa tuya. Busca tu equilibrio de cuerpo, energía, emociones, mente, espíritu. Sal al sol, baila, come bien, abraza a los que amas, bebe agua de la fuente, bañate en la playa, cultiva tus verduras, ríe, medita, siente, ama y desconecta tu electrónica al menos antes de irte a dormir. Cultiva todos esos aspectos de tu vida y verás como todo cambia. Y tú tendrás vida.